Hola, me lo he escuchado. El cubilete, ¿eh? Qué rico está. Y este también está muy rico. Sí, este está muy rico. Muy rico, muy rico. Hola, me lo he visto. ¿Y las galletas de ella? Están ricas. No sé qué mañeta hay. Bueno, es que tenía sin azúcar, parecida a estas, creo. Ah, el almendrado. Que era sin azúcar. ¿Eh? ¿Sin azúcar? Sí. Ah, entonces esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Está buena, así. Sí, está rica. Sí, sí. Dos almendras y dos cubiletes. Uno y dos. Así. Esa, esa, esa. Esa, esa es lo que es. ¿Queras con una bolsina o como? Como quieras. ¿Con una cajina? No, no, en un, en un, en un... ¿Captuchín? Sí, sí, de estos. ¿De estos, así? Sí, sí. Sí, sí. O uno de celo. No, no. Vamos. Ah, sí. ¿Cuántos? Ya, ya. Sí, sí. Sí. dirémonos como todos es verdad